hola amigos de photobike sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día vamos a aprender a cómo cortar un tornillo listo en muchas de las ocasiones en una ferretería obviamente no le van a vender un tornillo con la tuerquita ciega con el tope de aquí para que no se corra entonces pues le venden un tornillo cualquiera listo entonces vamos a aprender a cortarlo estando el tornillo metido dentro de la potencia listo dentro de la abrazadera de la potencia algo a recalcar los italianos que se distinguen por su por sus diseños siempre dejan en las cosas ocultas o muy bien diseñar valga la redundancia digamos este tornillo es un tornillo que sobresale medios que medios centímetros nuestros milímetros y abraza muy bien obviamente es que una potencia de estas vale 60 mil en cambio esta vale por ahí 8 mil pesos entonces hay dos formas de cortar el tornillo estando el tornillo colocado de con la potencia y la bicicleta en pie o también podemos cortarla de la siguiente manera con una prensa el tornillo está prensado y se procede a pasar la segueta por acá pero pues como sé que muchos de los que ven los vídeos no tienen prensa en casa pues vamos a aprender a cortar el tornillo estando la con la bicicleta en pie listo entonces vamos sencillo y al grano bueno lo primero es que hay que meter el tornillo como digo muchas veces a uno no le venden las cosas del diámetro que es o muy muy gruesas toca limar o muy delgaditas entonces toca suplementar entonces el tornillo no nos va a seguir pasando pero entonces le ponemos una arandela una guasa y vamos a proceder a tenerlo acá listo cuando lo tengamos y después lo vamos a apretar con que el fin lo apretamos para saber dónde va a ser el corte listo recordar que el corte siempre se debe hacer con la tuerca colocada y se debe hacer el corte claro está hacia abajo o sea hacia donde está el el restante si el lastre porque porque la tuerca nos va a seguir de macho para rectificar la rosca ahora vamos a coger la segueta desde abajo bueno como usted más le quede cómodo veamos acá listo vamos a empezar a hacer una una línea o sea como una guía para que la segueta nos pase listo ya tenemos la guía entonces vamos a ver bueno una vez ya tengamos la canal ya más o menos onda y que ya la segueta se pueda entrar con facilidad ahí le empezamos a dar duro y parejo siempre teniendo en cuenta de no cogerla acá porque de pronto la segueta nos puede cortar o la cogemos de acá o de acá entonces seguimos dando ya sobrepasamos más de dos tres un dos tercios del tornillo listo ya salió volando tica nos resta es coger la lima y tratamos de rebordear y limar los bordes para que se hace esto pues para que no lo corte usted bien uno se agita haciendo eso volvemos a tener el tornillo acá listo y con la llave vamos a proceder a rectificar la rosca hacia atrás listo entonces procedemos a darle hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la derecha hacia la izquierda hacia la derecha para que para rectificar como hubo un corte la rosca pues tiende a quedar dañada porque mi mano no es perfecta ni tampoco los pulsos que yo le daba son perfectos como para decir que pues la rosca quedó intacta listo ya como pueden ver mire sale se le quita toda la rebaba se puede limpiar se puede echar doble de 40 y la misma la misma rosca quedó bien va a llamar llamar listo ahorita que lo que nos resta apretar entonces para que se aprieta para que no nos quede peligroso y no se nos voltee hacia los lados entonces para no hacer más largo el video aquí termina espero les haya gustado espero sea útil no olviden compartir comentar suscribirse hacer el bien sin mirar a quien muchas gracias